¡Eso es los míos! ¡Lágrimas que ruedas porque ya no hay amor! El Grupo Nietzsche siempre ha sido una de las mejores orquestas que existe en el mundo. Por eso hoy nos sentimos súper agradecidos, demasiadamente felices, porque ellos están aquí y nos las vamos a gozar con ellos. ¡Gracias, Grupo Nietzsche! Es mi primera vez en el Chocó y yo hace casi tres años me presenté en Tumaco. Y tú no sabes los nervios que yo tenía, pero te digo que hoy me siento como si fuera mi primera presentación. Como para, por citar algo, como para qué, para ubicarlo más o menos. La cosa ahí es impresionante. Cosas bonitas, siento contigo. Siento que vuelvo. Siento que vivo. Cosas bonitas. Buenas noches, quiero un aplauso para Jairo Varela, pero que se escuche allá en el cielo, por favor. Duro, duro que no lo escucha. En nombre de mis hermanos de la familia Varela Martínez, queremos compartirle a nuestro pueblo algo que mi papá escribió por allá en el 2004, cuando vivía en la ciudad de Miami. Dice así, agradezco al Señor Todopoderoso por haberme dado el privilegio de nacer donde nací, donde crecí. Sin ese paisaje, sin ese río a trato, hubiese sido imposible plasmar en canciones y dibujarles a través de estas lo que humildemente es vos, pinceladas del costumbrismo de mi raza negra, de mi pacífico exótico, que aún guarda secretos de inmenso valor para el mundo en que vivimos. Gracias, Dios mío. Una vez más, gracias, Dios mío. Un soltero sabroso que goza la vida sin pena ni estrés. Estoy listo para todo, llamen mis amigos que ahora es cuando es. Un rumbero que sabe cómo es que se baila en un solo pie. Vamos a echar un pie en el cachorro. Un rumbero que sabe cómo es que se baila en un solo pie.